¿Qué? ¿Le gusta? Está como lobito Lobito es un bigote ¿Qué, hombre? ¿Cuánto te costó, qué? ¿Le gusta? ¿Va a comprar uno, qué? ¿Cuánto te costó el pichirilo a ver, hombre? Pichirilo no, pichirilito No es que es italiano ¿De cuánto te costó a ver si no te dio en la cabeza?